¡Suscríbete al canal! A algunos streamers Le ha agarrado cariño por dar De lo que tengo y compartir Con la comunidad Soy tan buena persona que ni yo me lo creo ¿A quién le doy? Le quiero dar a gente que lo necesite para cosas Quiero dar para recibir ¡Eh! Roger es su cumpleaños Vamos a darle a Roger de cumpleaños Dios, que se quite ya esa mierda, por Dios Es que qué desagradable que es Es que vean, el chat muy grande, las alertas son feas Aquí un PNG, el fondo de Cry De hace 5 años ¡Feliz cumpleaños! Hoy por ser Día de tu santo ¡Ey! ¡A la verga! ¿Juan? Gracias amigo por felicitarme Te agradezco mucho, Juan Te amo, Juan, te amo Juegos del hambre de youtuber Vean, vean Vean como la gente es de avarachat ¿Cuántos beats? Mata saludos, capo Y apagas directo ¡Ey! Apagas directo ¿Qué vale, Juan? ¡Ah, vales verga, Juan! Acabo de empezar Dale, dale Miren, miren, miren cómo es de avaro Un millón Ok, mira, la verdad no sé cuánto No me salió el cálculo Día algo Pero es que no dice nada ¡Dios! Lo que yo valga para ti ¿Te parecen 80k? Espera, espera ¿Te parecen 80 mil? No mames Yo le iba a decir que 40 Pero está bien, Juan ¡Ay no, Juan! Pues no los tengo Ten bonito directo, amigo ¡Ay no! Pues no los tengo Entiéndelo, Juan Entiéndelo No juegues con mis sentimientos A ver, Nimu Nimu, ¿cómo se ve tu personaje eruptando? Tengo una real duda Che, mira, Juan Juan, la puta madre No sé si seguís acá No sé si seguís acá Pero no tengo bebida, man A ver, con esta agua ¡Ay no me sale! Es que no, es que no te oí, mam ¿Qué pedo que sus cachetes también se mueven? ¿Qué pedo? ¿Vean? Toma un minuto más Comanche, es tan extendible ¡Basta de puto bullying, hermano! ¡Se está comiendo una hamburguesa El hijo de puta! Gracias por esos 100 bits Juan Guarnizo Espérate que Juan Guarnizo me donó 100 bits ¿No la has enviado a todos? Sí ¿No la has enviado a todos? 666 ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Deja de gritar, porco Mientras estoy comiendo Tengo comida en las dos putas manos de mierda ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Qué asustó al idiota! ¡Qué asustó al idiota! ¡Qué asustó al idiota! ¡Qué asustó al idiota! ¡Qué asustó al rata! ¡Me sacó un pedo! En mi puta vida la comida me había hecho Digestió tan rápido, hermano O sea, se me fue el trago de hamburguesa, hermano Entró por mi estrojo Y sacó los gases de putazo De una ¿Quién más tiene alertas de sustos? ¿Qué streamers conocen que tenga alerta como de miedo? Dalas Dalas, ¿con qué número la tiene? Hola, Juan, un saludo Espero por reconocer un poquito más En el chat de... Es la primera vez que pones triste y lo haces para... Maldito seas, Juan Un beso muy grande, guapísimo Espérame, espérame Se viene alerta de susto, cuidado Tiene lo mismo Buenísimo esto, ¿eh? El mayor hijo de puta de la galaxia Dale Dale Va Me olvidé que tenía ese sonido ¿Cuánto cuesta ese sonido, culiado, que lo compraste, Juan? No lo creo, güey, güey, güey ¿Cómo va? Lo valeo, lo valeo ¿Cuál es la de NIMU? ¿750 o 666? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡Holo, verga! Bien Creo que sí, ¿eh? Mi ropita bien vestidita Re, re, usa pura ropa ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Hijo de remit! ¿Quién fue el forro? ¡Ay, la cuchita! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te recuerdo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eras vos! ¡Eras vos, personalmente! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay, hijo de puta! ¡Cómo vas a matar una alerta así! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lorric, hay a puteados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, cuchito! ¡Hay que jugar algo con esta morra! ¡Man, quedo para el orto parte 2! ¿Cuánto es el de susto de Elisa? Mil, me dicen Ok Espero que sí sea así Y que no le den mil besos O sea, mil 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 bits a Elisa por sus huevos ¡No! ¡No! ¡No era! Me dijeron Que era Pero eso no te asustó ¡Jódete! Ahora sí que estaba relajada ¡Eso no asusta! ¡Timo! Juan Me caes bien Gracias por los mil bits Pero eso no asusta ¡Timo! ¿Tú sabes el nivel Que tengo yo de sustos? El nivel que tengo yo de sustos Mi cara tiene más susto que eso ¿De cuánto es? ¿De cuánto es? Pues nada ¡Mierda! ¡No! ¡Ojo! Pero bueno, Juan Me dijeron Que asustaba ¡Qué hijos de puta! De puro coraje Uno tiene que pagar aquí Ese que va a pagar Es el Comanche Bueno, bueno Me sirve Me sirve ¡No! ¡Estoy durmiendo! ¡No! ¡Eso sí! ¡Voy muy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me estaba durmiendo! ¡Ah! ¡Shit! ¿Qué? ¡Chever! Grito uno A ver ¿Y el grito dos? A ver ¿Cuál está peor? ¡Oh la verga! ¡La verga! ¡Oh la verga! ¡Uy! ¡No! ¡Es que hay una alerta vía De un grito Y Juan Guarni Se la acabo de activar ¡Uy! ¡Me he metido en susto! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¡No! Amigo Después del tremendo calvazo Que te dio tu madre Nada ve de darte miedo Mira Eso es quien ¡Ah! Tiene pulsaciones No las vi ¡Ah! No me hagas la pulsación Es cierto No había visto Me hubiera dado cuenta Antes Para ver la diferencia De cuánto era lo normal Y ahorita Y aras de 666 Por favor Que no pierda 666 bits ¡Muchas gracias! ¡No! ¡Guay! ¡Buba! ¡Buba asusta tanto! Amigo No asustó ¡Wow! No, no asustó Esa fue la lista de susto Que menos asustó Es cierto Sí Me deprimió mucho Me deprimió Es que me ¿Me los devuelves? ¡Buba asusta tanto! 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 Si una sale mal El que termina pagando Es el comanche Se está quedando dormido ¿Qué? Te has quedado dormido Te has quedado dormido Te has quedado dormido No sabés No puede ser A la verga A la verga Es que yo dormido Espérate, espérate Va a parar ¡A la verga! A la verga ¿Qué me harías de mierdas tanto? Mario Mune con 666 Ya no veux un bebé Espérame Me faltó la coma Es de limón ¡SALÍA! 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 Eso no tiene nada de miedo. Eso no tiene nada de miedo. Eso no tiene nada. ¡Esto tiene nada! ¿Qué haces? ¡Nos estamos yendo a la mierda! ¿A quién le asusta el ded? ¿A nadie? ¿Qué haces? Fracasando. ¿Te gusta la alerta? ¡No! 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 Yo no quiero, pero me obligan. Seguro que el resto de veces lloraste. Voy a andar. ¡Ay! ¡Ah! Pero otras veces llevo hypeando el puto directo. Lo hypeo. Lo hypeo y lo hypeo y lo hypeo. Directo es sensible y nadie dona. Y hoy allá andan los perros donando de amadres. Donando de amadres. ¡No, hombre! Están donando un chingo. ¡Pero un chingo están donando! ¡Ah! Aprendí de este hijo de su puta madre. ¡Ah! Ya me convuelvo lavar la puta cara. Que ya me estoy durmiendo. Ok. Ella. Jump scare. ¿Maybe este? ¿Necesidad? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Cuál? No hagan eso. ¿Todo bien? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo bien? A ver, sé mi salvación, por favor ¡A la bestia, cabrón! Espera, por tradición, en buen directo Por tradición, eso ya es tradición ¡Ay, no más! Ya sé que va a decir algo En buen directo ¿Algo lindo? ¿Algo? ¿Algo de bien? Muchas gracias, güey Hola, Carlos Hola a todos, chat A ver ¡Lo logré! ¡Futa madre! ¡Güey! ¡Jaddy justo lo había arreglado! ¡Descubrí el botón! ¡Qué era, puta madre! ¡Eh! 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 ¡Bien! ¡Regresó! ¡Que vuelve! ¡Que vuelve! ¡Regresó! ¡Qué grande! Amigo Ya vine ¿Qué pasa? Por todos los sustos Te quiero mucho Y suerte No, 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 no Me mañé, o me duché O sea, me duché Dije, en lugar de darme la cara Me voy a duchar No, amigo, no es ningún problema Gracias a ti por donarme No, no, no hay ningún problema, amigo Te quiero Gracias ¡Aaah! 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 ¡Colombiano idiota! Grande ¡Aaah! ¡Cinorre enano de mierda! ¡Aaah! Aquí tenemos las dos caras ¡Aaah! ¡Hijo de esa puta madre! ¡Ah! ¡Aaa! ¡Perro! De la tranquilidad al odio En 12 frames Yo por hoy me voy Muchas gracias por acompañarme El día de hoy, espero que se le hayan pasado bien Los quiero mucho, chat, nos vemos, adiós ¡La estamos rompiendo! Se está quedando hermoso Estoy harto ¡Harto! ¡Ok!